Ciudad Cortés fue uno de los lugares más afectados en el Cantón de Osa. El agua llegó hasta el centro, dañando muchas estructuras y viviendas donde muchas personas perdieron todo. Gerardo Barrantes, vecino de la localidad, vio como de un pronto a otro se inundó y se quedaban sin nada. El barro abunda en cada esquina. Las ayudas afirman que llegan y se hace lo posible para restablecer el lugar, pero ese proceso va a tardar. Ya han habido ayudas de parte de la municipalidad, como usted puede observar aquí ya se está sacando un poco el barro. Lo que es también de las comederas han estado repartiendo, también ha estado pasando la gente. Lo que ahorita nos preocupa mucho es la cuestión del agua, el agua uno tiene que pagar el agua, lo que es la electricidad uno no, todas esas cuestiones así que se van acumulando uno en el recibo ahora. Estamos deseando, con el perdón de arriba, estamos deseando en estos momentos que llueva, que llueva pero aguaceros, aguaceros cerrados para que el resto del barro se vaya y se lave todo lo que es esta calle, porque ahora lo que hay es una polvarea. Lo que pasó los tomó por sorpresa. De que ya hay, en realidad nos sorprendió a todos. Yo siempre he dicho y he estado pensando que son cálculos lo que uno hace. Esta vez nos salió el cálculo mal a todo, todo el mundo. Yo puse en el fe hay gente de poca fe, que aquí no va a pasar nada, pero en realidad uno es lo que uno desea como habitante del centro, sabiendo uno que somos los primeros que estamos inundados. Los cálculos fueron tan mal, 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 desde hace años que se hicieron porque aquí hay gente que tienen construcciones que supuestamente no iba a llegar nunca al agua, hicieron sus construcciones y desgraciadamente el agua les llegó y les pasó por lo menos 30 centímetros en una parte, en otra parte 40 centímetros, construcciones que uno queda sorprendido, ¿verdad? porque son altas. El optimismo sobresale en este vecino, porque aunque tuvo muchas pérdidas materiales, él y su familia están con vida. Seguimos adelante nosotros, lo que se dañó se repara, se hace, se pega un clavo, se pone una tabla, se pone una lámina de zinc y todo, se hace una puerta, se compra un ropero y todo. Y nosotros decimos, ¿y las instituciones públicas del gobierno por qué muy fácilmente dicen cerramos X oficina y nos vamos de aquí? Porque la pura verdad es que esto, que no es rentable, no podemos estar nosotros esperando todo el tiempo que esté llenándose aquí para uno estar ahí subiendo y toda la cuestión. Y nosotros sí tenemos la obligación de estar llevando palos, las instituciones no nos apoyan en estos momentos. Dijo que ahora es tener la frente en alto y luchar por salir adelante. Ver cómo están ustedes, seguir adelante y todo, no solamente monetariamente, ni víveres, ni toda esa cuestión. El apoyo moral de la gente que se está acordando de uno, que está en un lugar y que cuñica, hoy están mal y hay que ir a ver, ¿verdad? Todo eso es bueno, todo eso es bueno porque eso es cuestión que uno está necesitando en estos momentos. Si me imagino que hay una persona en una casa sola y nadie lo visita, nadie le da nada, pues ya esa persona se siente, el estado anímico es distinto, de viaje, de viaje. Y en este sentido nosotros tenemos el estado anímico con olor a barro, lleno de barro, todo, pero a la hora de venir una persona de estas, por lo menos ustedes llevan un poquito de barro en sus pies y toda cuestión que ya uno dice, ya hay una descarga más mentalmente y psicológicamente para nosotros. En Ciudad Cortés todos aportan. Los vecinos quieren salir adelante y esperan recuperarse y que todo vuelva a la normalidad. ¡Gracias!